No se ve, ese tema se escucha en la música para los de esas Es que siempre es allá, de esas Vamos a bailar sabroso Se llama La persona, eres mi persona Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar, dice Sabroso Se llama La cumbia Que se abra la rueda Digo ese pinche chimelito Hasta se me paran los pelos La cumbia Sabroso Sabor Desmadres San Miguel Sanoa Todos los solos de los unces El burrito El burrito El burrito El indiente de incendio Ya te conocí un niño Disco Nuevo El suficiente Ya sentía quererte Me encanta que estés El tarzante que se lava El ponchito El burrito Terco loco San Martogo Activos SD6 Canalitos Todos los niños Suiz Niños Quis Allá Escorio de balcones La persona favorita Cada minuto Tú la hagas Que Negro se hace seca Allá Allá El chivo mix Su pequeño lancito La hermosa lunita Vámonos Y dice Cumbalita se caña solemne ¿Dónde? Allá en la 16 Puros vaguitos Vámonos Allá Angelito sin rumbo Un esterero Esto nace en la plaza de los gallos Desde el amor y la amistad Eres mi persona favorita Producción de Zamorita Junior Su pequeña Valentina De bandillas metálicas Allá en la peguilar Dice ¡Adiós! Creo Que por más que plaza y pase el viento Esa noche Lo que se duene y no pasará Lo nuestro Al menos eso siento Vámonos Maracas Y estamos Maracas Rebeldes Luis Cepetitán Allá Allá Para el amor de mi vida La Yeli Oscar Allá Cada minuto Toda vez que Cintia Mónica Asuani Chaparritas del Sabor Águiles de la noche Graciela y Lleta Allá Sabroso Sabroso El Bollies 13 El Bollies 13 Todo lo quita la bella La banda grafitera Los Sprintzer Allá Mari Martínez Niñas Corazón de Grisal Desde Tiscojito el Bello Allá Sabroso Sabroso Mi persona favorita Cada minuto Chicos Conca El Limón y Mari No hay nada en el mundo No hay nada en el mundo No hay nada más que sal El Marri Censoso Mónica Quítate de ahí chica Allá Tú eres mi persona favorita Y yo siempre lo ando diciendo Es que al momento El Pollo César Tenuque Ulises Brother Miranda Activos luz Allá Suena el acordeón Y dice Arturo va a todos locos sin salir tres Hoy llegó la gente de Hidalgo Vamos a bailar sabroso Como chica Allá El Choco y Somor Lucerito Primos del Callejón Y dice El Dindigo y Chico Nace Niño del Olvido Vámonos El Abram El Cholo El Vega El Babián Llegó la gente La Jorge Jiménez Canta Esa noche para sonido Magia Ciudad de Nueva York Estamos igual Para mi esposa Johanna El Vaya Cis Todos los cuervos Vaya Dices Transfundos Alizón Argos y Chucky Vaya Que qué Aiza Darionix El Comité en Zampalo del Monte Dragones Dragones Más sería la serie Organización S.P.A. Miss Media La Cumbia Se llama Mi persona favorita Los Gérmenes Doluguita Doluguita La Bella Y dice Chavitos Enigmáticos El Gero Publicidades Alejandrito Allá Hijos de la Noche Niños Magos Todos los Departadores Allá Publicidades Magnífico Princesitas Más quiz Ya igo Ahora pa' atrás Por favor Vámonos El Beto El Huiche El Gamos El Judas Y el César Pequeñas Lids Iliada Es de Veracruz Familia Nicolás Flores Juro Jarocho Chala Porque solo Veracruz Es bello No hay nada En el mundo mundial Quírame más Que estar contigo Es de Veracruz Y así quien me la va a cantar Es especial Tú eres mi persona favorita La hermosa Emi Reginda Blanquita Vigas Allá Para ver si Trata de los Panchos Locos El licenciado El Pepito Vig Allá Toda la C4 Pro del Miranda El Pollo Vámonos ¿Qué qué? Somos los como la suma Inalcanzable el niño Y el oro Siempre lo ando diciendo Desde el momento Decirte que me quiero Edgar Chunda los Dips Quiero a la banda Del carro rojo Yo Mi persona favorita Cada minuto Tú la vas bien ¿Qué qué? No hay nada En el mundo mundial Y el oro Es que estar contigo Tu mi amero Soledad El momento Vas a desesperar Lique Y Midi Eres mi persona favorita Y yo siempre lo ando diciendo Es que el momento Decirte que te quiero Se va Sí Sé que te quiero Qué desmadres Banda Y Holanda Elvis Lucro Baila Primos del Calle Ardilla y Choco Güero y Sari Hermanos Tapa Se va La Tocita Sube Activo Sexto Sexto Yerco Locos Bueno pues ahora En eso Así como poco a poco Vamos calentando motores